Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido, tú eres músico, artista, tú eres comediante, tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social, Facebook, Instagram, YouTube, cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno, pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, bueno, este video, tú tienes que ver este video obligado Porque yo he diseñado un curso que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo, y lo más importante, te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso que he diseñado para ti Si quieres más información, escríbenos al número que aparece en el video ahora mismo Señores, todo nuestro mundo, o sea, nuestro, verdad El mundo cristiano está impactado con lo que está pasando en una ciudad norteamericana del estado de Kentucky Llamada Osbury, una zona, es toda una comunidad, señores, es toda una comunidad Vamos a ver aquí, estamos aquí en el estado de Kentucky, verdad, entonces vamos a acercar Bueno, vamos a buscar aquí Osbury, Osbury University Vamos a ver aquí, aquí está Kentucky, Osbury University, aquí está Y nos manda para aquí, para la universidad de Osbury Bueno, aquí se ve, bueno, aquí se ve la iglesia, en esa iglesia, que se ve ahí, es donde está pasando Todo lo que estamos viendo en las redes sociales Estamos hablando de un avivamiento, verdad, llamémoslos avivamiento Aquí está, Osbury Student Center, este es el centro de estudios Salvation Army, vamos a ver, quiero, quiero, a ver si me dan un street view de De la... no sé si esto lo hacen todavía Aquí Google, el street view No veo el muñequito que te salía antes Señores, miren que bacanas son las universidades de allá Play de softball, play de baseball Tenis Aquí está el de... este es el de soccer, este es el de tenis Ya ustedes saben, eso no es de que el agua, de que... De que batalla ¿Entiendes? Todo el asunto... Osbury Entonces familia, déjame ver ¿Cómo yo veo el street view? Yo quiero un street view de esto Yo quiero caminar y por ahí vea Miren, este, aquí está Aquí me da el street view Aquí vemos la capilla Donde está sucediendo todo esto No Vamos a ver si me da un street view, a ver que es lo que es Espérate Sí, pero ahí no me ponga tan lejos, mi amor Vamos a ver Ahí me estoy devolviendo El asunto es que de forma orgánica Un grupo de jóvenes comenzó a adorar a Dios en los servicios de la capilla De Osbury Y señores Tienen en más de 100 horas Más de 133 horas Adorando a Dios ahí Más de 133 horas De oración De cánticos De cánticos Algo muy impactante Que honestamente llama mucho la atención Y a causa de eso Creo que es en la iglesia la que está allá A ver Porque no me deja No me deja caminar hacia allá Pero aquí la podemos ver Y aquí podemos ver la capilla En esta capilla Está sucediendo A lo que le estamos llamando avivamiento Muchas personas le están llamando avivamiento Yo hice una publicación Esta publicación yo la tomé de un video en vivo Y como siempre Comentarios negativos y positivos Se hacen ver Y se hacen resaltar En este tipo de cosas Mucha gente Hace sus comentarios ¿No? Pero yo quise hacer una reflexión De algo que me llamó la atención Mientras estaba viendo este video Que lo vi Desde una transmisión en vivo Estaban en vivo Estaban aquí en vivo En la adoración Y todo eso Literalmente más de 133 horas Señores Adorando a Dios Y a mí me llamó muchísimo La atención Algo Y lo puse aquí Número uno O sea Número uno De esto que está pasando en Ansboury Número uno No hay un super protagonista En este avivamiento O sea Ya nosotros Gracias a los libros De los generales de Dios Entendemos que si hay un avivamiento Tiene que haber Un protagonista del avivamiento Tiene que haber Un Una María Gutgurete Tiene que haber Un ¿Cómo se llama? El que me gusta mucho Oye Tengo tanto que no leo ese libro Se me olvidaron los nombres De estos tigres Un Evan Roberts Un Uno Uno de esos tigres ¿No? Tiene que haber como El que el protagonista El que causa el avivamiento Entonces cuando tú ves Lo que es avivamiento En Latinoamérica Te vas a dar cuenta Que Lo que es avivamiento En Latinoamérica Es Un Show Un show Grande Donde hay mucha gente Congregada Y hay una gente Que supuestamente Tiene más unción Que todos Y todos están ahí Para recibir la impartición Del mega ungido ¿No? Pero eso no está pasando aquí Aquí no hay ningún Mega ungido Yo vi el pastor Yo vi el pastor De la capilla De Asbury Porque un pastor Amigo mío Jonathan Castellón Que está allá Lo subió en su historia Que él salió A orar por toda la gente Que estaba en la fila Para ir a Para ir a Adorar ahí En ese lugar Pero no hay un Mega protagonista Miren la capilla Señores Una capilla Muy normal Aquí la vamos a ver Mejor Miren No hay luces No hay máquina De humo No hay luces No hay pantallas Legs gigantes Lo digo porque Cuando yo escucho A la gente Que hacen Que el evento Grande Y la cosa Es su avivamiento O sea El avivamiento Es un grupo de gente Llorando Frente a la luz Y la cámara Y todas las cuestiones Y la máquina De humo Y las cuestiones Eso es supuestamente El supuesto De avivamiento Sin embargo Aquí nosotros No vemos nada De eso señores Aquí vemos una capilla Lo más normal Los asientos Se ven incluso Hasta un poquito Rústicos No son estos Asientos acolchados A lo que estamos Acostumbrados a ver No hay No hay una inversión Millonaria En luces No hay una inversión Millonaria En sonido No hay una Nada de eso Está pasando Nada de eso Está pasando Y Señores Lo que está pasando Ahí es impresionante O sea En tiempo Como lo que estamos Nosotros no podemos Venir Y que Eso no es Eso no es avivamiento Y como con nuestra Crítica y nuestro veneno Familia Eso es de Dios Lo que está pasando ahí Es un mover Es un mover de Dios O sea Cientos Cientas de personas Se están acercando A Dios Por este fenómeno Que está sucediendo ahí Y eventualmente Eso va a impactar Toda esa comunidad Me equivoqué Aquí en el tercer punto Donde dice El epicentro No es una organización Religiosa Porque obviamente Es una capilla Es una capilla Que está en la universidad Y la universidad Es religiosa Es una universidad Bautista ¿No? Ahí Ahí sí Ahí sí Me confundí Pero escuchen bien Es una universidad Lo que está pasando Cuando no suben Los números De una congregación Como los avivamientos Artificiales Que vemos Sino que impacta A una comunidad Independientemente Sea la universidad Religiosa El impacto De lo que está pasando Ahí Va a O sea Se va a sentir En la comunidad Que ahí Es que se tienen Que medir Los avivamientos Hermano Si usted Lo que tiene Un templo Lleno de gente vacía Usted tiene Un negocio exitoso Pero usted no tiene Avivamiento Usted tiene un negocio Que da resultado Que le deja mucho dinero A usted Pero usted no tiene Un avivamiento Que a lo que hacemos Referencia Cuando hablamos De avivamiento Es Es a un despertar Espiritual Eso es un avivamiento Un despertar Espiritual Un despertar Espiritual Un deseo De la gente Por acercarse a Dios Eso es un avivamiento Ok Y no podemos Limitar eso Porque el avivamiento Que yo estoy viendo aquí No es gente llorando Y gente cantando Porque es otra cosa Como te fotografían Los avivamientos La gente La gente que tuve Dic que siendo Un trozo de eventos Un trozo de gente Llorando Un trozo de gente Dic que en el piso Dic que Uy Dic que ya Avivamiento No Eso no es avivamiento El avivamiento Que yo estoy viendo aquí El avivamiento Que yo estoy viendo aquí Es el deseo De cada una de esas personas De estar ahí Adorando a Dios Ese es el avivamiento Ese deseo Ferviente Que ellos le nacen Por estar ahí Adorando a Dios Ese es el avivamiento Que yo veo No es de que Que un trozo de gente Mosqueando No, nada de eso Nada de eso El avivamiento real Es ese deseo Es ese deseo ardiente Esa hambre Por estar en la presencia De Dios Y eso es algo Muy bonito De verdad De verdad Que si Damos gracias a Dios Por esto Y esperemos que algún día Algún día Eso se ve en Latinoamérica Que fue Donde Como concluí Esta reflexión Algún día Podremos ver esto En Latinoamérica O sea Realmente algún día Vamos a poder disfrutar De algo así Nosotros en Latinoamérica Y sabes por qué Yo lo digo Porque realmente En Latinoamérica Ahora mismo Ahora mismo Hay muy poca hambre Por Dios Se lo digo honestamente Hay muy poca hambre Por Dios Lo que hay es una hambre De ser famoso De ser reconocido De ser el ungido Del momento Pero hay muy poca hambre De Dios A tal punto Que Ya nosotros mismos Estamos yendo a los eventos Y lo estamos llenando No di que por qué No di que por qué Queremos recibir lo de Dios Sino porque ya es bacano Es parte como de la comunidad Ya eso Eso es heavy Eso es Vamos Ah vamos a pasar eventos Siga Vamos a pasar conciertos Ah siga Pero tú no vas con la expectativa Di que que Dios Di que que Dios No hay hambre de Dios No hay hambre de Dios No hay hambre de Dios familia Muchos jóvenes orando Muchos jóvenes metidos en los montes Muchos jóvenes Pero buscando Su pedazo del pastel Quieren ser usados Porque quieren un pedazo del pastel No porque quieren cambiar una comunidad Con el poder transformador del evangelio Entonces Hasta que nosotros nos hagamos ese switch Difícilmente vamos a ver Algo tan hermoso Como eso que está pasando en Asbury Aquí en Latinoamérica Suscríbase a este canal Manténgase activo a todo este contenido Dios le bendiga de manera muy especial Gracias por ver el video